Se espera que la chaqueta que vistió el actor Harrison Ford cuando interpretó a Han Solo en la película, Star Wars, El Imperio Contraataca, 1980, se subaste por más de un millón de libras, 1,3 millones de dólares, dijeron hoy los organizadores de la puja. La icónica prenda será uno de los 600 objetos utilizados en cine y televisión que se venderán al mejor postor en la Sala BFI Max de Londres el 20 de septiembre, donde estarán expuestos al público desde del día 6.